Afeitada Más de cuatro cervezas Nadie sabe lo que andabas buscando Si un salto hacia la luz O si te estabas marchando Despistado como el mejor Woody Allen Borracho y hablador como en el mundo no hay nadie Gafas cortas de las que ya nadie usa Soñando lo que puede haber debajo de una blusa Nadie sabe lo que andabas buscando Si un salto hacia la luz O si te estabas marchando Nadie al fin se pregunta ¿Dónde acaba este inicio? Si es acaso un comienzo Si esto es un precipicio Nadie quiere problemas Y a seguir adelante Y a bailar que esto dura Lo que dura un instante Recostado te vi durmiendo en el cine Y me gustaste más que aquel muchacho del filme Y en el sueño Y en el sueño soñaste un sueño soñando Y luego te olvidaste de tu sueño soñado Nadie sabe lo que andabas buscando Si un salto hacia la luz O si te estabas marchando Por ahí he visto tanta alegría Con la mirada llena Y la cabeza vacía Y es así que se nos pasa la vida Pidiéndole al dolor Pidiéndole al dolor Que no nos ande una herida Y no nadie sabe lo que andamos buscando Si un salto hacia la luz O si nos vamos marchando Nadie al fin se pregunta Donde acaba este inicio Si es acaso un comienzo Si esto es un precipicio Nadie quiere problemas Y a seguir adelante Y a bailar que esto dura Lo que dura un instante Y a seguir adelante Y a bailar que esto dura Lo que dura un instante Y a bailar que esto dura 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 Gracias por ver el video.